Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España hoy vamos a hacer unas patatas con conejo y como siempre digo, los ingredientes son un conejo, 5 o 6 patatas medio pimiento verde italiano, media cebolla 150 gramos de judías verdes 4 zanahorias, una cucharadita de azafrán una cucharadita de pimentón dulce, sal un tomate rallado, un diente de ajo perejil y aceite de oliva lo primero que tenemos que hacer es calentar aceite ahora, una vez que está caliente, echamos el conejo echamos el pimiento verde y echamos la cebolla y lo tenemos que rehogar se mueve bien se tiene que freir bien ya está hecho y ahora echamos el tomate y el pimentón dulce y lo movemos a continuación echamos las patatas que como sabéis como sabéis como sabéis tiene que crujir para que salga el almidón y espese la salsa no Ya es la última patata y ahora echamos las zonahorias y las judías verdes, lo removemos un poquito para que se mezcle bien y a continuación, una vez mezclado, echamos el agua que lo cubra. Se vuelve a mover, se deja un momento y después echamos el azafrán, el diente de ajo, el perejil y la sal. Y se vuelve a mover otro poquito. Ahora vamos a taparlo y en media hora teóricamente tiene que estar. De vez en cuando hay que remover el guiso para que se mezcle bien y se vuelve a tapar. Ya ha pasado la media hora y ahora vamos a comprobar si está tierno. Está tiernísimo. Lo apagamos del fuego y ahora lo vamos a emplatar. Aquí tenéis la receta de las patatas guisadas con conejo. Una especialidad de la casa. Bueno amigos, espero que os haya gustado este guiso de patatas con conejo. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dar me gusta, suscribiros y hasta la semana que viene. Adiós. 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 Adiós.